El presidente Benilo Medina encabezó el acto de presentación del Plan de Ordenamiento Turístico para el Desarrollo Sostenible de Bahía de las Águilas en Pedernales. El proyecto además incluye a las provincias sureñas de Bauruco, Independencia y Barahona. El plan estará sustentado en los decretos 186-15 y 212-15, que entre otras cosas ordenan la creación de un fideicomiso público que garantizará continuidad y estabilidad del proyecto por un mínimo de 30 años. El Plan de Desarrollo de la Zona Sur del país abarcará la creación de nuevos empleos, así como la capacitación de los recursos humanos locales.